Querido Bavi, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué dices? El otro día estuve en el teatro, el sábado. ¿En serio? ¿Te fue bien? Mucha gente, pero me sentí opacado. ¿Presencial? Sí. Ah, qué lindo. Me sentí opacado por Adorni. ¿Fue Adorni? Fue Adorni, se paró a saludar, a robar público. Ahí tenés la salida. ¿A dónde saludaste? En el teatro, la salida. Ahora va a ser cuando salgo. Y ahí pido un aplauso para mi amigo Adorni. Se paró y el público lo vació. Me ovacionó, sí. Debo reconocer, me sorprendí, me emocioné mucho. Qué lindo. El monstruo que hemos creado, ¿no? No, cada día es un dinosaurio. Ya salta como auxilia en medio de las buteques y lo ovacionan. ¿Esa es la entrada del Bavi al teatro? Sí, exactamente. A vos también te ovacionan, ¿eh? Sí, sí. Che, estaba repleto. Estaba repleto. ¿Dónde fue? En el teatro Auditorio Belgrano. Ah, qué lindo lugar ese. Mucha gente, ¿eh? Tremendo. No, pero te agradezco porque me fui gratamente sorprendente. Más allá de tu obra, que fue impresionante. ¿Cuándo volvés a estar? El primero del mes que viene. Ah, voy a ir. Por favor. Me encantaría. Voy a ir. Sentir como uno lo reconoce la gente, la verdad que es maravilloso. Hola, Margo. Hola, Margo. Hola, Margo. Hola, Margo. Hola, Margo. Qué barco. Muy bueno. Muy bueno. De distensión. Un momento lindo. sí, la vuelta al teatro después de un año y medio muy nervioso porque quiero agradecer a la gente de tránsito de San Isidro que hoy fui a renovar el registro me atendieron Margo pero además te dan el registro en el momento acá en la ciudad de Buenos Aires yo no sabía, hace 5 años no es que la Argentina es una porquería hay lugares que son una porquería y lugares que son muy civilizados exactamente, ahí se labura la gente de tránsito divina así que les mando ¿qué pasó? ¿el asesino va a estar? llegó quiero decir una cosa y no sé, creo que Eduardo también y Adornis y Bebo no hay que hacer lo que se hizo con Nadie Briega ¿entendés? y menos adelante de los hijos yo que lo he sufrido 4 años el escrache el maltrato digo que es horrible entonces nosotros seríamos incapaces de hacer eso la gente no tiene que hacer eso simplemente yo expliqué cuál es el método cuando entra una persona que no es de tu agrado un boliche te levantas y te vas si cuando alguien entra como el otro día en Marcelo Ginés González García vas y le decís a Marcelo disculpame este caballero me hace caer mal la comida le puedo decir que se retiró si querés me retiro yo suficiente cuando pasen 3 o 4 lugares ya no va a pasar que cada vez que entre el tipo le va a decir no entres por favor no es del agrado del público está pero no hacer escándalo porque están las criaturas adelante los hijos de Adi y la verdad pero viste que a veces dicen siembra viento y recogerás tempestades la biblia lo dice ¿entendés? entonces uno a veces lo malo es cuando no provocás la situación pero cuando provocás la situación de patotear de basurear no hay que hacer no hay que entrar en ese juego no me acuerdo cuando Bobby dijo habría que agarrar un camión y pasarles por encima a la gente que estaba después se pagan no y después dijo otra cosa horrible quiero ver gente comiendo de la basura quiero ver gente comiendo de la basura bueno lo logró este gobierno lo logró lo único que logró el gobierno es esto pero le costó pero lo lograron pero ¿sabes por qué te digo que no se hace? no se hace porque molestás a un montón de gente que está comiendo y que no entra en una guerra no ya sé es un mal momento para todos igual y no es que estamos haciendo una chicana comentemos que fueron muchas provocaciones muchas tocadas de culo y la gente está cansada de algún lado no no escúchame de 10 llamados telefónicos para saber por quién vas a votar 9 cortan 9 cortan me lo contó uno de los encuestadores ¿en serio? 9 cortan hay mucho hartazgo no me jodan la gente no los quiere ver a mí no me debe querer nadie porque los llamados que tengo son para venirme una tarjeta de crédito o para ver a quién voto y uno continúa y sí a quién va a votar no me llama nadie bueno pero mejor no me llame nadie esto que no inspire a que empiecen a llamar Bebo ¿cómo andás vos? bien fenómeno bien Manu ¿te quedás hoy? no no me voy me voy bueno entonces saliste tu mujer como que salí y me preguntaban por la anécdota del río de la plata y la ves la gente me decían che que bárbaro como te metiste al río con la vela y decís cosas de la vida pero menos mal que no te preguntaban por la tira de cola no se animaron por la zunga no pero muy linda la gente la verdad la gente es muy cariñosa muy cariñosa muy afectiva yo la verdad que decía es romántico este pibe que debe tener uno que debe que raro es eso yo lo pensaba el sábado porque yo uno tiene espejo en el camarín digo que viene a ver porque vos decís que van a ver un Adonis que Adonis que muestra simpatía una obra de teatro con cuatro actores que no viste nunca van a escuchar lo que decís no al arte claro pero entonces yo pasé de ser actor a ser periodista a ser periodista a ser pastor no 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 se trata de pastor no 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 hablé de pastor te van a hacer una obra con él no no porque la gente va con mucho entusiasmo mucho cariño y entonces yo pensaba Edu no será que que la gente es una gente que sea emergente del pueblo y que le pase lo mismo como a nosotros que le pasa a la gente y lo diga no lo que pasa que somos me da la sensación ¿no? que para la gente somos una voz de ellos que no tienen voz además creo que fuimos la única voz muchos periodistas cuando ellos no podían decir decíamos por ellos y eso te lo agradecen porque es importante si una de las cosas que más te dicen por ahí que es suerte que vos podés decir lo que yo tengo ganas de decir es una de esas cosas eso te lo dicen en la calle ¿las piedras sacaron las nuevas? ¿a quién? la gente puso más piedras tres meses creo que no las sacaron no no las sacaron porque las cuidaron hubo un patrotero ahí no está bien pero hubo hubo gente que hizo una vigilia cuidando las piedras de noche con frazadas no 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 fue es impresionante impresionante está movilizando especialmente la provincia de Buenos Aires a toda la gente de los movimientos sociales dijeron ustedes le damos guita bueno saquen la gente a la calle que vaya casa por casa porque están preocupados por la provincia entonces están movilizando a cientos de personas que espontáneamente no iban a ir para que los movimientos sociales que son los que se encargan de distribuir alguna plata se muevan su gente y que vayan casa por casa porque les está costando si les están cerrando muchas puertas en la cara les está costando mucho a mi me llamó la atención una cosa que yo quería participar con todos ustedes Eduardo con Bavi en las notas de los domingos yo leo todo la nota de los domingos me llamó la atención la coincidencia entre Morales Solá y esta chica que escribe en Infobail los domingos que estaba casada con Nancy Pasos Nancy Pasos los dos dicen exactamente lo mismo dicen después de las elecciones Cristina va a ser mucho más extrema de lo que es ahora es muy posible los dos coinciden en eso pero extrema extrema con Alberto si si manejándole en el gabinete exactamente va a ser mucho más extrema después de las elecciones los dos coincidieron con lo mismo es muy posible es probable más extrema es imposible no todo es posible porque Alberto no da más no manejándole el gabinete si sacándole a Santiago Cafiero ella quiere eso quiere sacarle a Santiago Cafiero y meterle tres o cuatro ministros más igual después de estas elecciones la segunda si gana cambiemos le va a ser imposible hacer cualquier movimiento está hackeada por los cuatro costados si no logra los siete siete personajes más obviamente es tarde no el grave problema también sabes dónde lo tiene en el senado el senado que perdería la mayoría ¿sabes cómo lo veo yo a Cristina? yo me llevaba once materias en primer año dije no importa doy cinco en diciembre y cuatro en marzo y dos dejo pero no pude dar me cagaron la primera la segunda y ya pues fíjate que la justicia empezó a fallarle en contra empezó el barranca abajo yo creo que es toda una ilusión óptica de Cristina pensar que después remontamos no remontamos acordate lo que yo te digo de de esa militante viejo bueno pero ella 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 está convencida a ver a ver saben en el kirchnerismo en el cristinismo digamos que en las elecciones no les va a ir muy bien no le va a ir muy mal porque aún ganando por poco eso es perder claro porque ellos quisieran arrasar en la elección es que necesitaban llevarse ocho puntos arriba nueve yo lo que digo es lo siguiente primero piensan en noviembre que es la clave pero además les digo esto como dividieron tanto por el asunto del covid dividieron tanto las mesas van a necesitar muchos fiscales flaco 90.000 en todo el país y 40.000 solo en la provincia de Buenos Aires encuentren fiscales porque si no a los dos te meten la trampa a los dos de lo verdad claro pongan fiscales igual yo creo que en este momento en la política el que no hizo nada en los primeros 18 meses no hace nada más mesa sin fiscal del propio partido es mesa perdida claro claro el año pasado fue Mercedes la hermana de Silvina le tocó en Merlo la boicotearon durante toda pasó muy mal el domingo sí claro eso es lo que pasa la humillaron la basurearon la forrearon te vuelve loco pero hay que estar hay que estar hay que ir yo creo que la clave está justamente en fiscalizar fiscalizar es un acto patriótico es como hacer la colima es como servir a la patria cuando no se falta es como dar sangre eso es fiscalizar es un día qué sé yo nada más nosotros igual laburamos acá nosotros trabajamos todo el día todos laburamos ese día yo trabaj bueno hacemos juntos el pase ese día el domingo nosotros vamos a estar de 9 a 12 el próximo domingo y después viene el babi no 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 yo voy a estar en la tele después ah por eso algo en algún lugar entre las 6 y la y la medianoche voy a estar en la tele en la nación más así que por eso labura todo el día laburamos todos todo el día hay que ir a laburar hay que ir a fiscalizar y poner el culo y usen los teléfonos celulares si ven cosas raras saquen fotos hagan video mirá que hay cámara nosotros tenemos pantalla hagan video los teléfonos son fundamentales claro son fundamentales fiscalicen todo y denuncien todo exactamente bueno chau chau